Amame Ahora que sientes, ahora que puedes, ahora que tienes, el sol en el cuerpo, el mar en los ojos, los brazos abiertos. Amame Amame ahora, ahora que hay tiempo, ahora que llevas tu cabello al viento, ahora que nadie te hace preguntas Porque eres hermosa, de punta a punta, amame, amame ahora, que arde la ley, ahora que cantas, ahora que sueñas, Ahora que el mundo, parece sencillo, y siguen intactos, todos tus castillos. Amame 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 ahora, ahora que hay tiempo, ahora que llevas tu cabello al viento, ahora que nadie te hace preguntas, Porque eres hermosa, de punta a punta, amame, amame ahora, en este momento, ahora que quieres, ahora que quiero, mañana quien sabe, Me buscas en vano, bajo este cielo, tan azul y lejano, amame, amame ahora, ahora que hay tiempo, ahora que llevas, Tu cabello al viento, tu cabello al viento, ahora que nadie te hace preguntas, porque eres hermosa, de punta a punta. Amame 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 Amame